Unidades de emergencia se trasladaron la mañana de este jueves hasta los cruces de las calles Ciprés y la calle Roble en la colonia del Fresno en el municipio de Guadalajara ya que un hombre de 85 años de edad que conducía un vehículo embistió a un joven cuadras atrás el cual fue atendido por paramédicos de la Cruz Verde y trasladado hasta sus instalaciones. El causante intentó huir del lugar sin embargo los vecinos al ver el hecho lo detuvieron sobre los cruces de las calles Roble y la calle Ciprés hasta donde elementos de la comisaría de la policía de Guadalajara arribaron ya que una multitud de personas intentó bajarlo a la fuerza. El hombre se negó en todo momento a descender de su vehículo para posteriormente llamar a su aseguradora para deslindar las responsabilidades. Cabe señalar que éste no fue detenido por los oficiales debido a su avanzada edad por lo que éste será puesto a disposición de las autoridades. Al momento el estado de salud del joven lesionado se reporta como regular. Reportó Juan Carlos Magno. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.